Escuela Crear Mamá, papá, barata su sablo mío, se por ahí tono Ayúm al amor o bebló mí Unión tengo a mí que me bló Me dio a mi cumul, caína, ríne, púndam Ayúm a tiñe, morá, pe, amá, la, plóng, ya Ayúm a mí, amá, 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 aná, be, amíl, sin ley, sí, tí Mo' rapé, ayúm a tiñe, morá, pe, amá, la, plóng, ya Ayúm a tiñe, amá, 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 amíl, sin ley, sí, tí Ayúm a tiñe, ayúm a tiñe, ya Moro veo mi cara y lo ño Hay distinto lo que de mí A mí la he caído en la sole vía No te hagan el sol para pasar en mí No, no, no O la y lo vean en el cielo sole Si me lo tocan bari One day when me come down Lazy thing I love you can't Yeah, it's about time Na, me must go lo best Me miss him house, Laina, oh, get us our best Kala, blow, balus, na, me cam Kiss him, bot, na, me sell, cam Don him, I win, na, me cam No, you, na, me stop long way Too much, long flat time Na, me miss him you Miss him you too much Na, me like I'm not looking new Ain't no place like Malay City Put your hands up If you all agree with me Like you're too much I love you, I miss him you Put your hands up Me miss him Put your hands up Henry, Miss him she Yapa yu tingui merave amalakamda Ayahua, yamene amal amal Anabel, yamene sin le sidi Ayah, ayah, ayah Ayuharim kumukai narinipumda Yapa yu tingui merave amalakamda Ayahua, yamene amal amana ame Vero sin le sidi Vero sin le sidi Ayahua, yamene amal 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 ananиниin ¡Suscríbete!